A mi consulta acuden muchos pacientes con dificultad para poder leer, esto es debido a la presbicia. ¿Qué es la presbicia? Precisamente que vamos a intentar leer un texto y o no lo vemos o enseguida se nos emborrona. Cuando queremos consultar el móvil nos ocurre lo mismo o cuando vamos al supermercado y queremos ver la etiqueta de un precio la vemos borrosa, no la vemos nítida. El 100% de la población mundial va a sufrir o desarrollar presbicia con el paso de los años. Da igual el sexo, todos lo vamos a padecer. Hola, soy el doctor José Miguel Román Guindo, oftalmólogo de Visum, especialista en cirugía de cataratas y refractiva con más de 17 años de experiencia. ¿Qué es la presbicia? La presbicia es la dificultad para poder enfocar objetos cercanos. ¿Por qué ocurre la presbicia? Porque el cristalino, que es la lente natural del ojo que sirve para enfocar, para ver de cerca, sufre un proceso degenerativo con los años que consiste en la pérdida de elasticidad de la cápsula anterior, que es la que cambia de curvatura para poder enfocar, y también los músculos ciliares, que son los que contraen y tiran del cristalino para poder hacer ese movimiento, también pierden fuerza con el tiempo. Todo esto nos lleva a que nos aparezca la presbicia. ¿Cuáles son los mecanismos fisiológicos de compensación que tenemos para intentar paliar la presbicia? Fundamentalmente dos. Uno es intentar separar el texto para que el cristalino no tenga que hacer todo ese esfuerzo esté más relajado y consiguemos parcialmente compensarlo y poder ver. Y el otro es añadir luz a la situación en la que estemos leyendo, para que también, al contraer la pupila, la luz llegue más directa a la retina y podamos de esta manera compensar parcialmente. Esto lo vamos a poder hacer hasta cierta edad o también cuando el brazo ya no dé más de sí. Cuando tenemos el brazo totalmente estirado, es el momento en el que ya sabemos que no vamos a poder compensar de manera fisiológica la presbicia. En este momento, que es a partir de una diostria y media aproximadamente, el tope son tres, que lo vamos a tener alrededor de 60-65 años. Como digo, a partir de una diostria y media vamos a tener que recurrir a algún mecanismo no fisiológico para compensarla. Dentro de esos mecanismos de compensación tenemos varios. Algunos no son quirúrgicos y otros son quirúrgicos. Los mecanismos no quirúrgicos son las gafas, que es el mecanismo o el instrumento más antiguo que existe y que nos va a valer para compensar la presbicia. Y el segundo serían las lentes de contacto. Lentes de contacto tienen que ser multifocales, puesto que tienen que llevar corregido el defecto que tenga el paciente de lejos, en caso de que lo tenga, más la presbicia. Realmente las lentes multifocales son difíciles de adaptar en estos casos para que el paciente esté cómodo, porque a la mínima que la lente se mueva mucho, el paciente ya pierde la nitidez en la visión cercana. El resto de mecanismos ya serían mecanismos quirúrgicos. Ahí tenemos varias opciones. La primera de ellas sería el láser steamer y dentro de éste tendremos dos posibilidades. Una sería hacer lo que llamamos monovisión y la otra sería introducir a la córnea un inlay. Vamos a desarrollar primero lo que es la monovisión. La monovisión consiste en provocar con el láser steamer la corrección de un ojo dejándolo hemétrope, es decir, a cero dioptrías, y el otro ojo dejándolo a posta o a priori, a es profeso, miope de una dioptría y media aproximadamente, para que con los dos abiertos mirando de lejos, un ojo vea de lejos y de cerca vea el que está miope. Lleva un proceso de adaptación, pero en general la mayor parte de los pacientes se manejan. No es una solución perfecta, por supuesto, porque para circunstancias que tengamos que ver cosas muy pequeñas no nos va a valer, y tampoco es una solución definitiva porque va a perder efecto al cabo de cinco o diez años, porque la presbicia, como comentaba anteriormente, sigue su curso y cuando tengamos el tope de presbicia vamos a tener que recurrir finalmente a una gafa. El otro mecanismo que podemos hacer con láser para corregir la presbicia es la introducción en la córnea, en el espesor de la córnea de un inlay. ¿Qué es un inlay? Un inlay es un dispositivo circular que lleva una zona transparente en el centro y la zona periférica es negra. Es como un agujero estenopeico. Nos sirve para aumentar la profundidad de foco y permitir el poder leer a una distancia normal. Ocurre un poco lo mismo como con la monovisión con el láser. Tampoco es perfecto, tampoco nos va a valer para toda la vida. Y también es reversible. Si el paciente no se adapta bien, se puede quitar. Igual que ocurre con la monovisión con láser, que si el paciente no se adapta, se puede revertir volviéndolo a operar para dejarle hemetrope y en ese caso ya recurrir en una gafa para cerca. El resto de las soluciones quirúrgicas ya serían cirugías intraoculares. Consisten en quitar el cristalino, que es la lente natural que nos está fallando y que con los años desarrollará la catarata, y sustituirlo por una lente intraocular. Y aquí también tenemos dos opciones. O poner, igual que con el láser, una lente para dejarlo hemetrope y otra lente para dejarlo miope. Si es cierto que la adaptación de este proceso intraocular es mejor que con el láser y con los inlays, los pacientes que llevan monovisión con lente intraocular ven mejor y están más cómodos que los pacientes con láser. Y la otra opción sería poner una lente intraocular trifocal, que nos va a valer para poder enfocar en los tres focos. En el foco cercano, del móvil a un papel, en el foco del ordenador y en el foco lejano, que es del ordenador para adelante. Estas lentes normalmente se implantan secuencialmente, es decir, primero se implanta en un ojo y a la semana, como mucho a las dos semanas, en el otro. Y realmente ahora mismo es lo que mejor funciona. Generalmente los pacientes están bastante contentos con ellas. Y excepto pacientes determinados que hay que descartar en la consulta por su personalidad, porque tienen una personalidad muy exigente, que son muy meticulosos, ellos no valdrían para este tipo de lentes. El resto de la gente normalmente se adapta bastante bien a este tipo de lentes. Como veis, la tecnología avanza a pasos agigantados y seguramente los próximos años dispondremos de otros procedimientos más novedosos que nos permitan mejorar la corrección de la presbicia. Recordaros que es muy importante acudir al oftalmólogo al menos una vez cada año a partir de los 60 años, que es cuando las patologías son más frecuentes, cataratas, glaucoma, degeneración macular, vista cansada. Y a partir de los 50 años, hasta los 60 cada dos años. Muchas gracias y hasta el próximo videoblog. Espero que os haya sido útil.